Porque mira, quieren a la mala convertir a Cody Rhodes en John Cena y a Roman Reyes se lo pasan por lejos. Explíquenme eso. O sea, algo casual. No, 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 no. Viejo, a lo que se trata de forma natural, que Roman Reyes tiene problemas con el linaje antiguo, mete a lo uso, mete a Sami Zayn y se acabó el problema y el relajo. Si al final tú quieras ser bendito Toyo en War Games, pero eso no va a funcionar porque ese linaje nuevo no tiene nada de credibilidad. Nada más es creíble un chin, Jacob Fato. Nada más te lo estoy diciendo con sinceridad. Por más que digan que, ah, que está Matronga, que está Angaloa, viejo, si no se han luchado, son unos espalos, unos sacos de bolseo, que no se han aguantado, y solo se coja, es un payaso, aguanta golpes también, porque mira cómo lo humillaron. Y es tan tal que lo descartaron para Backblock, para enfrentarse a Cody por el candorato universal. Y por eso pautaron el steel cage hoy viernes, ya que el que iba de turno era Jacob Fato. Y por no crear tensión o discordia en el nuevo linaje, por eso hice en esta movida y trajé en rápido a Roman Reyes para poder justificar una lucha por equipos, para no dejar a solo Ciccoa, ni a Jacob Fato fuera de Backblock, y darle un combate a Roman. Pero obviamente sabemos que Roman Reyes y Cody Rowe van a ganar de forma forzada esa lucha, porque no van a lucir mal a Roman Reyes que no va a perder regresando, porque él no es Giovanni Vici. Es todo para decir, si quieren tome en el like. Gracias, Walnut, por tu humilde opinión ahí. Pues puta, hay camba, hay camba, malparidos, hay camba para hacer esa mierda horrible, horrible. La cara de Walnut, es que es horrible. Hay que actualizarlo, ¿verdad? Walnut, Walnut, dime, ¿qué te opinas de la unión? La unión entre Roman Reyes, Cody Rose, esta nueva hermandad de hermanos inseparables. Y tú también, Ricardo, después de Walnut. ¿Cómo fue, cómo fue? Te digo la verdad, o compamos el like. Hermano, dígalo como usted quiere, hermano, dígalo, dígame lo que es políticamente correcto. Ahí está. Mira, la realidad, yo soy bastante objetivo. Eso va a ser un disparate. Como ahora se la volvimos del linaje antiguo con el nuevo, también va a ser un disparate. En primer lugar, ese toyazo de unión no va a cuadrar de ninguna forma, porque uno es redondo y el otro es cuadrado. Y la tensión no va a funcionar. Sí, porque por casualidad, el cine de rock funciona en lucha en equipo. Tú viste como terminó, o me equivoco. Cuando vienen a ver, ellos salen perdiendo la lucha, Cody Rose y Roman Reyes, porque se ponen a discutir, porque el título universal es todo por medio. Y si no es verdad, por ejemplo, yo soy Roman Reyes y Alec Cody Rose. Si yo vengo de humillarlos varios pay-per-views y de derrotarlos y meterme con la familia, hacer un vídeo, no es verdad que yo me voy a unir, para que me ayude. No, yo no voy a hacer eso. Eso es una loquera, porque digo claramente que no tiene que hacer con Roman Reyes. Regreso, para justificar una lucha, prácticamente Roman por derecho tiene su revancha, por más pay-per-view que fácil. Porque, mira, quieren a la mala convertir a Cody Rose en John Cena y a Roman Reyes se lo pasan por derecho. Explíquenme eso. O sea, no es casual. No, 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 no. Viejo, hazlo que sea una lucha de forma natural. Que Roman Reyes tiene problemas con el linaje antiguo. Mete a Lo Uso, mete a Sami Zayn y se acabó el problema y el relajo. Si al final tú quieras ser tu bendito Toyo en Wargames. Pero eso no va a funcionar, porque ese linaje nuevo no tiene nada de credibilidad. Nada más es creyente un chin y hay con facto. Nada más te lo dicen con sinceridad. Por más que digan que, ah, que Tamatonga, que Tangaloa, viejos, si no se han luchado, son unos spares, unos sacos de bolseo que no hacen un guantagolpe. Y solo si coja, es un payaso, aguantar golpes también, porque mira cómo lo humillaron. Y es tantal que lo descartaron para Backblood, para enfrentarse a Cody por el campeonato universal. Y por eso pautaron el steel case hoy viernes. Ya que el que iba de turno era Jacob Fatu. Y por no crear tensión o discordia en nuevo linaje, por eso hice en esta movida y trajé en rápido a Roman Reis para poder justificar una lucha por equipos. Para no dejar a solo Sicoan y a Jacob Fatu fuera de Backblood. Y darle un combate a Roman. Pero obviamente sabemos que Roman Reis y Cody Rowe van a ganar de forma falsada esa lucha. Porque no van a lucir mal a Roman Reis que no van a perder regresando. Porque él no es Giovanni Vici. Es todo para decir. Si quieren tomarme en el like. Gracias Warner por tu humilde opinión ahí. Sin filtro. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Oye Ricardo, dinos algo. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te valió madre? O no sé, no sé, no sé. O estás ocupado y no puedes hablar. Dime. Te voy a decir algo. Ricardo está preparándose para hablar. Yo creo que lo hicieron para... Es como que el Triple H dijo, vamos a hacerle otro de maldad. Para que los fanáticos se queden confundidos. Y se queden con el mal gusto en la boca. Porque este mundo esperaba como que, oh, el nuevo linaje contra el viejo linaje. Ya, lo van a hacer oficial esta noche. Para los pay-per-view, bla, 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 bla. No, no. En el momento cuando los fanáticos piensan que saben lo que van a hacer. Te cambian todo. Nadie esperaba la unión de Cody. Aunque se veía venir poco a poco. Como dijo Alex. Teníamos un pequeño presentimiento. Como vimos como Cody... Bueno, vimos como Roman defendió a Cody en SummerSlam. Hey, dímelo, Ricardo. Perdón, ellos. Sigue, sigue, sigue. Oye, ¿te recuerdas cómo en SummerSlam... Cody Rose fue salvado por Roman Reigns? Desde que yo vi eso en SummerSlam, dije yo... Aquí algo está mal. Aquí algo está raro. Porque Roman Reigns no se enfocó en Cody. Ni le tocó ni un dedo. Ni un pelo. Él se enfocó en solo si ocorra. So, de que yo vi eso en SummerSlam, dije yo... Esta historia se va a enfocar en el linaje de solo si ocorra. Por un tiempo. Y después de que ya eliminen a ese solo si ocorra. O no sé, se arreglen con solo si ocorra. Poco a poco van a traer la historia de Cody y Roman. Aunque yo estuve leyendo un rumor picante en el internet. De que la roca ya está listo para regresar. So... Tal vez nos traigan la roca versus Cody. O la roca... O bueno, Roman contra Cody. No saben. Uno de los dos van a traernos en los próximos meses. Lo que sí... Otra cosa que me dio la mente. Otro último punto. Tal vez para ser sobrevivientes nos den... El equipo de Roman, Cody, Jekuleo. Un primo samuano nuevo que no ha debutado. Y Jimmy Uso. Oye, esos cuatro versus solo Siokoa. Jekko Fatou, Tama Tonga, Tonga Loa. Yo sé que es una locura ver a Cody y a Roman en un equipo junto en Survivor Series. De series sobrevivientes. Pero yo creo que ya... Se va a repetir lo mismo. Allá, otra vez. No estaría... Yo sé que es una idea loca, pero yo ya... Yo creo que ya todo aquí puede pasar. Bueno, muy chévere y todo la reunión que estamos haciendo del grupo Puff de Warner. Muy chévere y todo. ¡Ello! Ponete los combates que quiero ver quién pierde, quién gana y por qué vamos a tratar de hacer a ciertas personas. Gracias. Eres tu llamado el estabilito tú. Oye, si te habrías hecho ese corte de estabilito que ya maravilloso, ¿no? ¡Exóctico, exóctico! Ah, bueno, más te vale. Primero tengo... Buenas. Buenas noches, Kevin. Chúpeme la verga. ¡Uno! Uno a la vez, uno a la vez. Uno a la vez. Dale, Kevin. Dame. Dímelo todo, Kevin. Primero que todo, buenas y soberanas noches. Cállate, niño rata. Esas cosas tan extrañas. ¿Quién te va a reconocer? Dios mío. Dime. Reconóceme. Te reconozco, mi jefe. No, no, no reconozco. Oiga, jefe. Oiga, jefe. Dígame lo que te opina de lo de... Romen y Corian. ¿Por qué le preguntas a él? ¿Por qué le preguntas a él si él dice que WWE es... 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 ¿Cómo se... Ah, ¿cómo fue que dijo este idiota? Es... 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 ¿Cómo fue que tú dijiste, Kevin? Que no, 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 no. Él dijo que era... No. Genérica no. No, que era... Alex, no me tientes. No me tientes que todavía la cartelera para Money in the Bank. No está lista y yo puedo cambiar. ¿Qué es lo que se te encanta de los huevos? Si eres tan... Increíble. Esas amenazas, ¿qué, bro? O sea, esas amenazas, ¿qué? La gente... No. La gente, ¿por qué no tiene educación? Si eres hombre de palabra, vas a hacer lo que debes hacer en el momento que lo debes hacer. ¿Listo? No tienes por qué cambiar tu opinión. Eso... Eso no... No seas un cuargo. ¿Listo? Tienes que hacer las cosas bien. Ahora, como ya te callé en ese sentido y tú no tienes ya nada que refutar, maldito sucio. Si ves cómo me he sido las palabras para hacer las cosas de la mejor manera, para que la gente se ría. No. Tú escúchame a mí, sucio. Te estoy hablando. Mira. No. Escúchame tú, ignorante. Ignorante, escúchame. Ignorante tu tía. Dos cosas. La primera. La primera. Buenas noches. La segunda. Para contestar la pregunta que hace ellos, me parece que es un combate que se va a ver bueno. Sin embargo, yo, yo, particularmente, hubiese preferido un Roman Reigns contra Jacob Fatou. Porque yo compro más a Jacob Fatou como jefe tribal que a solo Psicoa. Sin embargo, sin embargo, para mí es positivo ese combate de pareja, ya que es un combate de transición. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Ahí es donde, no sé, puede ser que Cody y Roman ganen, puede ser que el linaje haga sus trampas y ganen. O puede ser que cierto jeet quiera jeetear y apoya a su primo otra vez. Ay, qué lindo, Kevin. Tan linda tu opinión. La mejor opinión de toda la noche. Me gusta, me gusta, me gusta, Kevin. Gracias. Oye. Va a estar interesante. Yo sé que ellos están haciendo esto para darle tiempo al show, ¿no? Para darle más tiempo al show. Creo que eso es obvio. Eso es más que obvio. Ellos quieren darnos más tiempo para la historia de Roman Reigns y lo de Cody Rose y la rock y todo. Esto es como una pausa, esa historia. Se quieren enfocar en solo Siokoa y el maldito linaje ese. Que ya no está dando nota, ya como antes. Ok, la música, caballeros. Siga, siga, Kevin. Estoy feliz por una parte porque ya no están vendiendo tanto la idea de que este sea un nuevo linaje, sino están vendiendo la idea de que más bien Jacob Patu puede traicionar a solo Siokoa. Y eso me gusta mucho más. Sin embargo, ahora les hago una pregunta. ¿Alguien notó que el logo de The YX-6 salió detrás de Nick Aldis en la programación? Yo vi esa foto en internet. Alguien la subió, yo la vi. Salió el logo de The YX-6. ¿Qué significa eso? ¿Qué no tú? ¿Tú crees que The YX-6 apareció en SmackDown? Mira, ellos son agentes libres. Ellos no fueron drafteados en el draft. Por tanto, ellos pueden aparecer en cualquiera de las tres marcas. Ya me cerró, SmackDown o NXT. Así que sería interesante ver lo siguiente. Sería interesante ver a un Team SmackDown contra un Team Raw versus The YX-6. Corrección. Kevin, estás en un error. Los Voyarsis salen oficialmente en la lista de miembros del roster de Raw y lo pueden buscar. Simplemente, ellos pueden hacer intercambio de Superestrella de un día para que ellos aparezcan en el SmackDown y el mandado aparezcan en Raw. ¿Me entiendes? Pero ellos están en la lista oficial de Raw. Bueno, señor Genio, explíquenos algo. Si usted sabe tanto de esto, explíquenos. Entonces, ¿cuál es la historia que podrían contar los YX-6 en SmackDown contra Nick Audis? Se ha quedado en la lista de miembros del roster de Raw. Se hace logo. Antes de que debutaran los YX-6. Y dentro de esos logo había un QR. Entonces, cada cosa... Cuál es lo alto. ¿Cómo? Recordemos que cada cosa que se nos vaya a explicar, es como un juego mental. Entonces me parece interesante a ver cuál va a ser la psicología que le dan a esto Sin embargo, a mí no me gustó que la rivalidad de The YX6 y American Mate Terminara en un mundo de narro cualquiera Yo lo hubiese guardado para Bad Blood Hubiese sido más interesante Es que, tú sabes Hay mucho, hay mucho contenido hoy en día de Lucha Libre Hay tres horas de Monday Night Raw Dos horas de SmackDown Dos horas de NXT Gracias Bueno, ya lo han cambiado Podemos empezar con los combates Vamos a empezar con el combate de Jey Uso Contra Rey Mysterio Finn Balor Que el siguiente combate sea Okada contra AJ Styles Es el combate que más me interesa Gracias, qué lindo eres No, no importa Dale No importa No importa Yo quiero ser el show principal Yo quiero ser el show principal Tranquilo, vamos a hacer la nostalgia enterita hoy Tranquilo, mira gente Yo quiero ser el show principal Eyo Yo quiero ser el principio del show Tranquilo, vamos a darle a todo Vamos a darle a todo hoy tranquilo Vamos a hacer todos los combates que ustedes quieran Lo vamos a dar aquí ahora mismo Sonriendo Por cierto, ¿qué les parece el hecho de que Místico, el príncipe de plata y oro, esté luchando en MLW y en dos empresas más al mismo tiempo? Creo que bueno, eso es necesario. Muchos luchadores necesitan aprovechar. Cuando están en el circuito independiente así, tienen que pelear en todos los sitios que puedan y tener una exposición más grande que puedan tener. Ya va, ¿el Silver Anciano va a entrar a esta lucha? No, no es un chance de J-Ultmo, Demon Battle y Rey Misterio. Y si ganan, ¿qué ganan? Es un combate calificatorio para el Money in the Bank. Niña me clasificaron directo al Money in the Bank. Yo ya estoy en esa lucha. Es más, yo no debería ni pelear para entrar al Money in the Bank. Yo soy el Rey. Habla con J-Ultmo. Porque, ¿sabes? Y yo... ¿Sabes qué? Yo le escribí a tu... Yo le escribí al supuesto Nick Alvis, de esta empresa que no me hizo su tarea. Y me dejó en visto. Tranquilo, tú me mandes mensaje a Juan Camilo y se lo mandamos ayer a él. Wow. Como tres... Eh, tan siquiera como él ganó el King of the Rings. Eh, chancealo y trata de vestir el tío en el Money in the Bank. No con mis ayudas. Eh... Ya, sal de... Ah, no por mí, sal de... Sal, sal de... Por... Eso es como el servidor. Vamos a dar su capricho. Cuidado con los enterrados en su lucha. Por... Una cosa. Bueno. Primero voy a ganar el equipo del pesado. Y después... Rhodes hopes for victory dash for the time beam. But you know, he won't settle for long. That hit catch from Roman Reigns. Oh, that is gonna leave a mark. They ain't sizing up the target. The spin by Reigns. No coming back from Reigns after that. Is it enough? The cover! Two! An exhausting match, but a victory. He'll save her forever. Here are your winners. The team of... Cody Rhodes and Roman Reigns! Impressive victory for the team, especially Roman Reigns, who really helped put this one away. Really putting the sports in sports entertainment. This is a duo that really practiced their teamwork. So, I feel... inclusivous in his class is one of those, It's tinyände and all this stuff! To be liked, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.